En el Made in China de hoy, el teclado gaming Dark Matter de 62 teclas. Vamos a ver. Made in China. ¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a una nueva serie de vídeos, espero que sea una serie de vídeos, llamados Made in China, que son productos, bueno, en general toda la electrónica está hecha en China, pero bueno, son productos que gracias a que yo pertenezco a Amazon Buying Reviewers y Amazon me manda productos para hacer reviews, tengo la oportunidad de probar y dar mi opinión sobre una serie de productos electrónicos dentro del mundo gaming, del mundo de la electrónica, y os puedo enseñar más o menos si merecen la pena o no. Hoy vamos a hablar de este teclado mecánico gaming de 62 teclas llamado Dark Matter, y lo primero de todo vamos a ver el unboxing a ver qué es lo que trae la caja. Bueno, vamos a ver qué viene dentro de la caja del Dark Matter 62 Wireless, este teclado gaming, viene una especie de instrucciones, en español también, viene el teclado que tiene su peso y es súper chulo, es bastante compacto y parece de muy buena calidad, con el botón de encendido. También viene el cable de carga y de conexión para tenerlo conectado por cable o cargarlo y tenerlo sin cable, y dos pinzas que supongo que será para quitar las teclas y configurarlas, cambiarlas, poner otras, etc. La primera sensación que te da al cogerlo es que tiene su peso, está bien terminado, tiene buenos acabados y parece bastante bueno. Es compacto, es bastante pequeño, es un teclado mecánico, pueden ser configurables, tanto las teclas como se pueden cambiar, etc. Vamos a ver un poco las características principales que viene en la caja. Se llama Dark Matter 62 Wireless, un teclado mecánico compacto, 62 teclas, anti-ghosting, el teclado está en español, tiene la ñ, por supuesto. Funcionamiento dual, ya que se puede ser wireless, que es Bluetooth 5.0 o con cable, si quieres usarlo con cable. Tecnología HDR ultra rápida para de baja latencia y luces RGB, aquí pone 6 modos pero tiene más, tiene unos 20. Este teclado gaming lo podéis encontrar en Amazon por un precio de 45,50€, aunque su PVP según su distribuidor es de 69,90€. Un precio de teclado bastante potente, no cualquier teclado. Compatible con cualquier dispositivo que tenga Bluetooth, ya sea iOS, Android, PC, Mac, lo que sea. He probado en mis Macs y he probado con el móvil y funciona perfectamente, se conecta al Bluetooth y funciona a las mil maravillas. Y encima tiene el cable que puedes conectarlo con cable tanto en tu Mac como en tu PC. Tiene las lucecillas que va cambiando, tiene un montón de colores que aquí no se ve muy bien. Pero va cambiando, tiene muchísimos, yo creo que tiene más de 20, tiene un montón de combinaciones de colores. Y el típico ruido de teclado mecánico. Aquí lo podéis ver. Se le ha eliminado los cursores pero todas las teclas son súper configurables para hacer más de una, dos o tres funciones cada tecla. Por detrás tiene el encendido, si lo quieres wireless encendido y si lo quieres con cable lo apagas, enchufas el cable y ya está. El cable es un USB-C a USB. Según las instrucciones que vienen en un correcto español para que te busque el Bluetooth hay que presionar la tecla función y la tecla control durante 5 segundos y cuando empiezan a parpadear en teoría ya sale. Y efectivamente ahí sale el teclado Dharma 362 para conectar en mi Mac. Y para usarlo con cable es tan fácil como apagarlo y utilizar el cable que viene USB-C a USB, enchufarlo a tu ordenador PC o Mac y ya está conectado sin ningún problema. Así puede descargar la batería o también conectarlo vía cable. Según la página de Amazon la batería es de 1800 mAh y dura unas 15 horas. Bueno y hasta aquí esta review de este teclado. Si buscáis un teclado wireless, Bluetooth o también con cable que sea en plan compacto, en plan gaming, bastante cómodo para escribir en las teclas y para jugar de buena construcción, etc. Pues este de Dharma 362 es una gran, gran opción. Y poco más puedo decir. Nos vemos en el siguiente unboxing, review, Mac in China, gameplay o lo que queráis. Ya sabéis que tengo Instagram, YouTube y Twitch. Me podéis seguir, suscribiros, darle like, dislike, comentar, etc. O no hacer nada pero simplemente daros un paseo por mis vídeos que yo estaré encantado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Mac in China o lo que sea. Chao, pues quiero. Adiós. Adiós.